¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Tears of the Kingdom. Hoy voy a cambiar, me he venido al otro lado del mapa, vamos a ir a la talayita esa que vemos ahí, ¿vale? Porque me apetece cambiar un poquito, estaba resolviendo muchos santuarios del tirón y ya os lo adelantaba en otro vídeo anterior, sé que muchos irán buscando, llegarán buscando la resolución de alguno de los santuarios, buscando el nombre, pero bueno. En este caso la talaya también es importante, yo también quiero continuar un poquito y así también descubrimos nuevos santuarios. ¿Eso es un bicharraco? ¿Eso es un pedazo de tres pares de huevos? ¿Dónde estás? ¿Container? A ver qué quiere este Koloch. Mira, ahí tenemos ahí un runipejo, a ver este Koloch. Estos arbolitos de ahí, cáscaras, qué miedo me dan. Vale. Pues vamos a por ellos. Vayas. Y retruécalos. Se han ido a los arbolitos que daban miedo. ¿Vale? Porcho. Pero si puedo verme... ¿Puedes verme? Soy yo, Obab, el músico nativo del bosque Koloch, al noroeste de aquí. Vale, es que ahí aún no he ido. Todo el mundo me conoce por mis alegres maracas animadas y bailoteos. Gracias por echarme una mano. Uh, ¿este es uno de los músicos para lo de las hadas? No creo, ¿no? Batería baja. Vamos a ponerlo a cargar. Con el cargador del iPad. Un momentín. Le pasa algo muy raro a mis maracas. He perdido las semillas Koloch que había dentro. ¿Cómo voy a bailar? Vale, 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 vale. Supongo que las criaturitas del bosque se han llevado. Con semillas Koloch, tal. Vale, hablamos. Rellenar esto. Vamos. Dame cositas, dame cositas, dame cositas. Es aroma inconfundible. Semillas Koloch. Tengo 28. Si me das las semillas... Ampliaré. Vale. ¿Qué me interesa? Escudos. Arcos y flechas, creo. Aquí tienes. Omitimos. Porque si voy a hacer esto 28 veces... No, creo que cada vez te va pidiendo más. Dos, etc. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Completada. Uno menos. Venga. ¿Por qué no haberme los monstruos? Más monstruos. Por eso quiero dar con algún sitio que poder relajarme y descansar la corteza. Me gustaría que fuera un lugar donde se reúna mucha gente. Ahí siempre habrá animación para dar y tomar. Te olisqueo y... No me cabe alguna duda que tienes alguna semilla Koloch. Venga. Armas. Escudos. Aquí tienes. ¿Ves? Cada vez me va pidiendo más. Omitimos esto. Vamos. Vamos. Vamos para allá. Vamos para allá. Antes puede ser que también... Venga. Vamos. Guía de personajes hacia el este. Vale. Y el runipejo. Es verdad. Arriba había visto un runipejo que se metió hacia el suelo. Vale. Nuevo lugar. Cueva del monte. Debería ir a la tala. Ya estoy tan cerca. No. No. Bueno. Ya está hecho. Me he caído. Lo reconozco. A ver qué nos depara aquí. Porque no creo que sea solo el fantasma. He visto una flor bomba. Sí. He visto una flor bomba que siempre es very interesting. Y si hay flor bomba, normalmente hay de estas de romper. Vamos a ir a la orillita. Aunque no me encuentre con estos peces. Vamos a cambiar de arma. Vamos a poner este. Una alita. Un santuario. Mirad. Por la cara. Vamos a marcar este santuario ya. Vamos a marcar este santuario ya. Mierda. 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 ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Me han cogido otra vez. Otras veces. Me han salido otras dos veces. Pero, tío. ¡Aaah! No puedo más. ¡Aaah! Me han salido otras dos veces. Pero, yendo hacia la luz, hacia la luz del sol, luego me dejaba las cosas. ¡Buah! Dime que se había guardado arriba. Aunque sea al entrar. Ah, bueno. Con el colo. Vale, vamos a caer donde... Esto... Me rabia, ¿eh? Y lanzo bulbos luminosos. ¿Dónde están los bulbos luminosos? ¿Dónde están los bulbos luminosos? Resplandeciente. Fruto resplandeciente. ¿Dónde están los luminosos, tío? Vamos a poner el resplandeciente, este. Por si me vuelven a atacar. ¿Dónde está? Era este. No. Armas. Mierda, 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 mierda. No sé cómo salirme. ¡No! No puedo. No puedo. No puedo. No sé qué hacer. Pero, ¿por qué? No, tío. Es que me... Me enlaza esta mierda. No puedo. ¡Ah! A ver, con el cetro... Puedo hacer el cetro mágico, ponerle otro de hielo, que parece que va bien. A ver... Vamos a combinar. Pero... Tengo que... Tengo que... ¿Cuál era? El de... Poder de hielo, fuego, eléctrico, poder de agua. Vamos a poner... Vamos a poner... Una de cada. No quiero que se caigan para ningún lado. No quiero que se caigan para el cetro mágico supremo. No ganamos mucho, que digamos. La verdad. No es que ganemos mucho, que digamos. Tengo 11 flechas. Vamos a lanzar... Bulbos luminosos. Estos... Que yo creo que no sirven de mucho, pero bueno. Mierda. Cada vez me he salido de un sitio, así que... No puedo saber. La cuestión es... ¿Puedo saltar? Me activo esto. Omitimos... En este caso. Y vamos a poner... El cetro este. Y ahora ponemos fuego. ¿Puedo subir? Eh... Ordenar... Ordenar... Es un poco guarro, pero si me lo he... ¿Entrarán las cosas? No. Es solo con este. Le hemos dado ahí. Y... Una flor bomba, por curiosidad. ¿Puedo lanzar? ¿Cómo que gana un fantasma? ¿Cómo que gana un fantasma? ¿Pero qué me estás contando, tío? Yo esto no me lo esperaba. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... Vamos a cogernos esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo... ¿Cómo te doy? ¿Dónde está? Bueno, si me... Si te quedas así, pues me haces un favor. ¡No! Vamos a comer algo... Espera, espera, espera. Vamos a comer algo normal. El ataque en tormentas. Me da igual el ataque en tormentas. Pues macho. Esto... Me vas a dar esto... Y esto. Y me voy a vestir... Con... La de Huerza. Me cago en la mersela de que estoy a puntito. Come, come. Sable de aula maligna. Dentro de lo malo había puesto el... El santuario a desbloquear. Esto... Claramente se va... Un arma de estas en la mierda. Pues es que este... Me da rabia. Prefiero que se me rompa. ¿Cuál tiro? Pues vamos a tirar este. Descartar. Fijaros... La suerte que he tenido... Vaya capitulazo así de buenas a primeras. Un... Un... Ganon... Por la cara. Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. Esto ha sido intenso sin... Sin venir a cuento. El Ganon ha sido medianamente fácil al final. Hay que reconocer que ese ha sido medianamente fácil. Pero bueno. Hay que estar ahí. Vencerlo. Etc, etc. Y nada. Espero que el vídeo se haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además a vuestros enemigos. Espero que os cuente en el siguiente vídeo. No me falléis.